También aquí el aire libre con un poquito de viento nos recibe siempre el mordisco de esta manera pero nosotros lo queremos muchísimo aquí en la Florida, mirá que precioso el paisaje al río, bueno, tranquilo, sereno comenzamos con esta sugerencia para todos ustedes y comencemos, bueno, con un plan de cuidado para nuestro organismo les parece, sí, a los líquidos acordate que ahora hace mucho calor entonces mucha agua mucha, pero mucha agua, tomen agua, hay que hacer un hábito de esto y sí a las frutas, sí o sí aquí tenemos un ejemplo bárbaro de todas clases de frutas de estación porque ayudan a estimular el organismo contienen fibras y vitaminas es una gran excusa para comentar y comenzar una mañana en merienda, en el desayuno, en la hora de la cena una ensaladita de fruta, tanto para los adultos como para los niños sugerencias prácticas desde aquí, desde el mordisco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!